El botín estaba enterrado en una de las viviendas allanadas del cantón San Pedro Belén en el municipio de Acajutla, en Sonsonate. Las autoridades aseguran que en estas casas habían movimientos sospechosos. Es por ello que lograron dar con el dinero oculto. En una de ellas ya verificamos que efectivamente existe mucho dinero en efectivo. Y tenemos que indagar la procedencia de ese dinero. Se presume que el botín podría ser parte de los ilícitos cometidos por pandilleros que operan en la zona. La cantidad exacta de lo encontrado se desconoce. Pero a una pandilla de la MS, ¿verdad? Así que tenemos que ver si existe algún vínculo de estas viviendas con esta pandilla. En este caso no se reportan capturas y la Fiscalía asegura que se está investigando a quién pertenece la vivienda donde ocultaban el dinero. Para Cresucia Noticias, Hamilton Bárcenas.